Nos acompaña el padre Jaime Gutiérrez Jiménez, él actualmente preside la Comisión Diosesana para la Pastoral de la Familia Juventud, Laicos y Vida. Hoy nos va a platicar sobre el festejo a nuestros queridos abuelitos en la diócesis de Querétaro. Bienvenido padre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti Karina, gracias por invitarme. Pues tradicionalmente lo celebramos el 28 de agosto en la diócesis y ya toca el próximo jueves y entonces invitamos a valorar a nuestros abuelitos. El Papa Francisco dice, los abuelitos, un tesoro para nuestra sociedad y por lo tanto hacemos la invitación a todas las parroquias, a los párrocos, a las familias a que celebren el día del abuelito. Que vayan a misa a orar por ellos. Si se puede, una hora santa por ellos. Bien, hay una oración muy bonita que el Papa Benedicto formuló para los abuelitos. Y bueno, si se puede, un convivio, un festejo es hacer cultura de encuentro con ellos. Y no cultura del descarte, que igual cito al Papa Francisco, en el cual la sociedad hoy descarta a las personas, pues es ir al encuentro. Nada más y pues que Dios bendiga a todos nuestros abuelitos. Pues gracias padre y los invitamos a que festejen a nuestros abuelitos. Ellos son parte importante de nuestra sociedad, parte importante también de nuestra historia y bueno, si no fuera por ellos, muchos no podríamos estar aquí. Entonces los invitamos a que este 28 de agosto les festejen a nuestros queridos abuelitos. Muchas gracias padre. Gracias a ti Karina. Que Dios te bendiga.